Les voy a enseñar estos burritos. Estos burritos que mire por ahí en unos videos. Les voy a enseñar como se hacen. Ok. Son muy prácticos porque los pueden desarmar y armar y aguantan mucho. Les voy a enseñar como se hacen. Los miramos en un video. Pero no sabía como lo hacían. Lo más bueno de todo es que se puede hacer con un pedazo de basura. Estos pedacitos se encuentran en cualquier basurero. Entonces son ahora de 4 pies. Vamos a dar a 4 y los mirarían. 4. Vamos a medir 23 pulgadas. Le damos a 4. Ok. Lo vamos a sacar hasta arriba. Esto si no lo quieren hacer no lo hagan. Yo lo hago para el peso. Ahora si vamos a marcar con este mismo. Más o menos vamos a hacer como una A. Una A de Armando. Vamos a agarrar un pedacito que nos sobró. Y le vamos a dar exactamente 3 cuartos. Marcamos un 5 y media. Estos los hice de 31. Vamos a hacer este hecho. Así tiene que quedar más o menos. Ahora si sigue la otra. Un pedacito más o menos de unas 16 pulgadas. Vamos a dar más o menos de ángulo para hacerle la Natch. Más o menos le vamos a dar como un. Le vamos a dar un 3. Si no ahorita la vamos a modificar. 32 pulgadas le vamos a dar. Este Natch le vamos a dar de unas 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque este es el que va a hacer la fuerza. Ahora si lo vamos a calar. A ver si. Le vamos a dar aquí. Para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. Para acá. Tendría que quedar algo así. Esta madre, viejos. Esta madre va a aguantar a 556 kilos con 7 gramos. Vamos a dar unos prototipos, viejo. Eso es para eliminar peso. ¿Qué? Si la gente no lo quiere hacer, no lo haga. Sí, pero le quitaría muchas guardas también al burro. No, no le quita fuerte. Ahí está. Eso va a hacer dos, güey. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Ya una vez que se acaban de desocupar, viejo. Ya nomás lo desarmamos. Y lo metemos a la carga. Lo desarmamos. Y lo guardamos. Lo guardamos. Desarmamos. Y esto, viejo, tú que está ahí. Y les recomiendo esta chingada. Yo los copié. Los copié de unos vatos, pero nunca los había visto. Y ahí los hicimos más o menos.